¿Qué onda? ¿Sabe cuál es la última? Sí señor, la Zeta Uy, su mamá, se puede ser muy bueno, bien, ¿cuál Zeta, mijo, no? Conseguí trabajo para los dos, papá ¿Cómo es de malo para trabajar usted? Ahora sí, mijo, no vamos a tener que andar sin plata para adelante, papá Entonces, vamos, vamos Hoy yo no sé para dónde van No, es que Nito, ay, yo ando ya Nito, mamá Conseguí trabajo para los dos, mamita, un trabajo buenísimo, ¿sabes qué? No, no, detenga, que nos vamos Nito me lleva Ojalá y sea cierto y les vaya muy bien Obvio que a mí siempre me va muy bien Siempre me va bien, esa es la oportunidad Buenas, patrón, ¿cómo está? Lo que pasa es que yo fuera y escuché, amigo, que ustedes necesitaban trabajadores ¿Qué necesitamos trabajadores? Necesitamos dos mineros Llegamos donde era Nito ¿Y tienen experiencia? Que si tengo experiencia, amigo Yo soy un duro en eso, amigo Es que yo soy un duro para la mina, papá Oigan Nito ¿Y usted cuándo aprendió mina? Sí Mango chupado, chito, amigo, ¿sabes qué? Yo no recuerdo cuando yo vendía en minas por allá en la galería, papá Yo tengo experiencia en eso, papá ¿No acuerdas? Ya, con razón Oigan, ustedes no tienen cara de nada, pues Y esta cara de mango, no me la borre Será lo único, papi, ya Váganme, por favor, ustedes Váganme, muéstrenle ¿Qué tienen que hacer con los otros trabajadores? Bueno, muchachos, menos salimos a trabajar, pues Vuelve el dedéle por ahí Tienen cara de nada, oye Vuelve el dedéle por ahí Uy, sabitico, si vio que lo vio bien Llegamos ahora al almuerro ¿Por el almuerro? Están almorzando los que salieron de turba ¡Quietos es nosotros! Ustedes van a estar con la mina ¿Qué le pongo yo? ¡Pucha, pasamina! Eh, patrón, ¿qué más vas a hacer, pe? Álvaro, ¿ustedes cinco llenan este coche de mineral? ¿Ya dijo? Usted lo arrastre Vale, lo sube, lo sube Ágale, amigo, chupado, arrastre Ay, patrón, si nos está rindiendo mucho Obvio, mango chupado mío, ah Oye, ¿qué están haciendo ahí, pues? ¿Qué estamos haciendo? Nos dieron trabajo Que llenáramos el baldecito aquí De material y nos está rindiendo Eso es muy bueno Hay que sacar cargas de adentro de la mina Dale a ver, pues, eso rápido Dale a ver, ah Venga, mango chupado Yo que pensaba que el único borrón a usted Pero eso le ganaron a usted, mijo, ¿sabes qué? Habiendo tanta piedad aquí ahora Y tenemos que meter para allá No, amigo, hagámosle acá No termino Vuelve el dedéle por ahí ¿Qué están haciendo? Ah, usted dijo que llenáramos recto Ya terminamos No, pero es que eso no va a anillo normal Y yo necesitaba que sacara mineral de adentro de la mina A ver, y me sacan el oro de adentro de la mina Vamos, chupado, a ver, ah El único de mango chupado, guidocito mío Porque es que va a masacar el lobo de adentro de mi hijo Escapaz Y yo estoy bien, ascomunos No importa Mucho gachi Solo no fue tan difícil, mito Regalado, mango, regalado, mijo Chacho, ¿ustedes qué están haciendo? Nos mandaron a sacar el oro Y a ver el oro ¿Varon aquí? Se hizo mucho bruto lo bien Pasan menos ese animalito y echen para adentro de él ay maría mamón, no le sirves pero nada vuelve el dedele por ahí y vengo a jugar carne en polvo con usted negrita ¿y qué es eso negrito? ponga usted la carne ajá juegale, juegale si, amigos buenas patrón, que pena que lo molesten al mojito mío pero no es que, es que me di cuenta que no se necesitaban como trabajadores acá, mijo oiga papi, ¿se necesitamos trabajadores? si señor, necesitamos dos trabajadores y nosotros bien buenos para la mina porque Nito también sabe fuimos, acción comenzamos con Nito acción bonito, pero llegamos al lado si acción con aráñame los dos agua riete para comer como el pobado vuelve el dedele 8 20 20 22 Gracias por ver el video.